El Instituto Nacional Electoral, INE, realizó un sorteo para definir el orden de participación de los candidatos presidenciales en el debate del 22 de abril en el Palacio de Minería. De acuerdo con el sorteo, corresponderá a Jaime Rodríguez, candidato independiente, tener el primer turno en el primer segmento del bloque que abrirá con el tema de seguridad pública y violencia. El orden del primer segmento continuará con Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia. Seguirán Ricardo Anaya, de la coalición Por México al frente, José Antonio Mid, de la coalición Todos por México, y Margarita Zavala, candidata independiente. El segundo segmento de ese bloque será una mesa de diálogo entre los candidatos en el que iniciará Ricardo Anaya. El segundo bloque, con el tema «Combate a la corrupción e impunidad», iniciará con la participación de José Antonio Mid, seguido por Jaime Rodríguez, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala y Ricardo Anaya. El segmento 2 de ese bloque comenzará con la intervención de López Obrador. En el tercer y último bloque de este debate presidencial, con el tema «Democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad», iniciará Margarita Zavala, continuará José Antonio Mid, Jaime Rodríguez, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. El segmento 2 de este bloque, correspondiente a la mesa de diálogo entre candidatos, iniciará con la intervención de Jaime Rodríguez. En este tercer bloque habrá una ronda de cierre que iniciará nuevamente con Jaime Rodríguez y continuará con Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Mid, quien cerrará este primer debate presidencial. El presidente de la Comisión Temporal de Debates, Benito Nacif, aclaró que, en el escenario de que el Tribunal Electoral emitiera una resolución en favor de Armando Ríos Piter para incluirlo en la contienda por la presidencia, pese a los inconvenientes de logística y producción, el INE acataría y realizaría todos los ajustes necesarios. Tendríamos que hacer los ajustes al formato y a la escaleta a la brevedad para garantizar la presencia de uno de los candidatos, porque ese es un mandato legal, dijo Nacif. En este sorteo también se determinó el orden en el que deberán llegar y salir del Palacio de Minería, así como los horarios que les corresponderán para ensayar el próximo sábado, la asignación de camerinos y de espacios para sus invitados. Con información de Claudia Flores, TFO.